¿Qué es la ganancia en la venta de acciones? ¿Qué es la ganancia en la venta de acciones? Esa acción debe tener presencia bursátil. Es decir, tiene que tener un nivel de transacciones que le permita tener presencia bursátil. ¿Cómo puede saber usted si una acción tiene presencia bursátil? Por ejemplo, yendo a la página de web de la Bolsa de Comercio Santiago y ver el listado de acciones con presencia bursátil. Y así usted puede tener conocimiento de eso. Sabido que es una acción de una sociedad anónima abierta, sabido que tiene presencia bursátil, además hay requisitos de venta de la acción y requisitos de adquisición. ¿Dónde tengo que haber vendido? Y ahí los mecanismos lo establecerán. En primer lugar, en bolsa. La venta la debe haber hecho en bolsa. En segundo lugar, en un proceso de OPA, oferta pública de acciones. Y en tercer lugar, que las haya vendido y ajenado por el aporte a un fondo mutuo recibiendo las cuotas respectivas. Cumpliendo con esos mecanismos de venta o enajenación, teniendo la acción de la sociedad anónima abierta presencia bursátil, también hay requisitos en la adquisición. Y ahí hay cinco mecanismos establecidos por la ley. Las debo haber adquirido en bolsa, las puedo haber adquirido en una oferta pública de acciones, las puedo haber adquirido en la calidad de acciones de primera emisión, es decir, en la constitución o en un aumento capital de la sociedad, las puedo haber adquirido porque tenía valores como bono, que las convertí en acciones, o las puedo haber adquirido por un rescate de cuotas de fondos mutuos. Entonces, por ejemplo, si usted tiene acciones que adquirió por herencia, por sucesión por causa de muerte, no va a tener el beneficio y no va a tener la franquicia. Con lo cual, con la ayuda de la asesoría de un experto, se debe preocupar de vender esas acciones y recomprarlas en bolsa para que en lo sucesivo tenga la franquicia. Gracias. Gracias.